Hola gente, ¿cómo están? Espero que anden bien, soy Rito y hoy les traigo el 5 Texture Pack Amazing 5 Texture Packs para aumentar los FPS en sus computadoras que lamentablemente no pueden correr este videojuego de mierda No se preocupen, acá les traigo el 5 Texture Pack para aumentar FPS que son para PvP Espero que les guste, si es así me gustaría que dejen su like, que comenten ahí, que dejen un comentario bien lindo, un buen video ¿Cuál Texture Pack les gustó más? Eso me sirve a mí para más o menos saber qué tipo de Texture Pack traerles Y suscribirse, la verdad que estamos ahí, estamos chilling, suscríbanse que volvimos con todo perreques Así que nada más, los dejo con los Texture Packs Bueno, acá vamos con el primer Texture Pack, Perigui 16X, obviamente, porque acá vamos a volver con los 16X Este tiene una gana de comerse una de esas, ¿viste? Se le vio la carita, sí Se le vio la carita, compañero, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Encima te vas a llevar un combo Uy, sí, el primer combo de la noche, el primer combo de la noche o del día de cuando estés mirando este video, hermano Acá tengo uno en el medio y no quiero que se cheque, ¿viste? Por lo que si no Después se ponen complicadas las cosas, ahí está, el Zombie Tuki Creo que está, meterme ahí, bueno, una buena idea, iba a decir una mala idea porque creo que él estaba machetado, pero estaba envenenadaso Jorge, ¿qué pasa, Jorge? Adiós, Jorge Eh, no tengo Ender Pearls Por ende, tengo que hacer esto El Shopee y se ganó la primera partida Uy, me caí sin querer El Shopee Compañero ¿Qué pasó? Hemos ganado dos partiditas con este texture pack, así que ahora sí, vayamos con el siguiente My Brothers Ok, acá vamos con el segundo texture pack Hagwai Lo vamos a decir así porque la verdad que es medio raro, pero bueno, Hagwai con el Stitch, este creo que sí Sí, Stitch Y este sujeto me vino a regalar su pil Acá viene uno, ¿verdad? Se hace el boludo, se hace el boludo, como que no te veo, no te veo, sé que no me vas a ver, que no me vas a ver, tomatela Ahí, tío, que polla ¿Y este qué? ¿Me va a matar? ¿Me va a matar este? No Sí, me va a matar, me va a detonar, ¡me va a detonar! Pero mire lo que es esto, pero qué bella que es Hola, compañero, como dije que va Muy amable por botar esta basura Señor Steven Hawking Ok, ahora viene el otro y allí hasta pasado mañana vamos a estar pegando, ¿no? ¿Por qué? Porque acaban de botar doble corazón y yo no me di cuenta Ah, está relleno A este le faltan unas botitas, así que lo lamento, compañero, pero te vas a llevar una buena Deleteada de mi parte, así que nos vemos, adiós Muy amable, me voy a tomar una de estas Ahora voy a esperar a ver si me viene algún sujeto como este de acá Que si quieres ir a la bosta, pero no se va a ir a ningún lado Bueno, se cayó al vacío y me dio la kill, perfecto Acá tengo otro escondido, ¿qué pasa, papá? Ya se saca escondido a tu kill ¿Te va un combito? ¿Te va un combito o no te va un combito? Nos vemos Oh, y otra vez tú, Steven, otra vez quiere sufrir Quiere sufrir la maldita cosa esta Bueno, me vino otro, perfecto Ok, me van a detonar entre los dos, avísenme Bueno, no se va a detonar todo, me parece Yo al que pueda tirar, lo voy a tirar a la bosta Pero me gustaría, tengo más rabia con el Steven este Así que el otro si me ganan, no tengo ningún tipo de problema Pero a mí el Steven sí Muy amable porque ahora me paro a mí, muchacho ¿Qué onda, papá? ¿Te mataste al otro gilipollas? ¿Por qué eres un gilipollas, no, White? Walter White, lo siento, pero te tengo que rapeñar Porque yo tengo que ganar esta partida, brother Porque es la primera coleta de Texture Pack Y ahora vamos a ganar otra para demostrar que este Texture Pack Es una locura Bueno, para Ok, ok, ok Míralo, míralo, míralo Ok Bueno, no le pude rapeñar la kill Hola Ah, no, este es el otro, mirá Mirá, guaché Bueno, chao Estás acá guachado Uy Uy ¿Te querés bañar un poquito? Ahí está Ahí está, sí Uy, te moriste por caída más sexy todavía Amazing este Texture Pack, eh, brothers Ok, acá vamos con el tercer Texture Pack Crazy Pixel 10K Así que nada, vamos a testearlo Porque te alejo que Oh, dicks Mirálo este, mirálo este Tiene una gana de que lo mate Oh Acá tengo una técnica Yo que la llamo la técnica Milenaria Tu, mi Ahí estábamos Y ya estamos acá ¿Para qué es esto? Para que te hagan eso, ves Ok, acá vamos a cortar esa rachita Acá la vamos a cortar a esa racha Uy, uy, uy Opa Ok, no te voy a engañar que la cagué un poquito Ya la vamos a cortar a esa racha Mirálo este, mirálo este como viene acá en Baladition Eso me dice ¿A quién querés quemar? Bueno, ok ¿Qué hace Juanca? ¿Qué hace Juanca querido? ¿Qué hace? Joder Bueno, estas sí las vamos a ganar, eh Estas se las prometo que las vamos a ganar Las vamos a ganar, muchachos Ay, uy, 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 uy Vamos a meter una rapiñada ahí en R-Ricarda Ok, no vamos a meter nada para si podemos Purannya a morir En el intento Bueno Tengo miedo de que el otro me rapiñe Pero no, albaricero es buen tipo Aquí viene uno rapiñero. Bueno, rapiñero no, porque ya estoy clean. Pero me quiso venir a hacerse loco. Cuando te venís a hacerse loco. Escavar tu tumba, me tenés precios, me entiendes de perrita. Nos vemos. Tú, tío, ¿qué viene el otro? Si me quiera, viene. Pero, ¿qué haces, hermano? Bueno, sí, convígame, dale. ¿Qué pasa, compañero? Bueno, dale, sí, dale. Tírame, tírame también ya que estás atrevido. Increíble que no tenga water. Pero bueno, voy a comer una manzana y me tiro con... Una próxima de estas de curación. Y listo, estamos curadaso. Ya que nos encontramos con el negro. ¿Qué pasa, negro? Adiós, negro. Bueno, negro se llama, decimos, se llama negro porque es racista. Ok, acabamos con el cuarto texture pack. FPS back o algo así. Y la verdad que si este texture pack no le sube las FPS, ya no sé qué más traerle. Sí, sí, team, 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 team. Obvio, obvio, que team, sí, sí. Mira cómo sabía, cómo sabía, eh. ¿A dónde vas, pijín? Lo que es que no se murió. Le di el hit, le di el hit, loco. Ok, 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 ok. Bueno, te texture pack y la ganamos. Vamos a ver si podemos ganar otra rapidita. Bueno, viste que está corriendo acá como una ciruja. Y acá viene esta ciruja, ¿viste? ¿Viste que vas a venir a rapiñar? Yo te conozco a vos. Vos sos de los míos, vos sos de los míos. Vos sos un rapiña. Bueno, el otro está envenenado. Si le ponen de matar a este, me va a servir. O sea que aquí va a estar en la jet. Mira, tubi, tubi. Lo hago por acá, lo hago por allá. Y simplemente le decimos... Toca para allá. Y perfecto. Ganamos, ¿verdad? De texture pack. Ahí vienen los chihuahueños atrás. Uy, se quedaron abajo. Lo siento, brothers. Bueno, acabamos con el último. Texture pack. Eclipse. La verdad que es un texture pack muy lindo. Y de noche se ve mucho mejor. ¿Qué es ese acá? ¿Qué es ese acá? Bueno, se desmadró. Se desmadró el center. De center se desmadró, brother. Ok, le he roto. Ahí me pegan a mí nada más. Esta ciruja. ¡Me voy! Le tenemos a tú una venena. Te podemos quedar, ¿verdad? Ahí está. Lo siento, Dylan. Dejá de comer manzanas, por favor. Que te vas a empachar de comer manzanas. Señorita, Dylan. Y a este que lo vamos a detonar también. ¡Uy, qué lindo ha salido de matar! ¡Amazing! ¡Uy, Dylan! Antes que te saque de ahí, Dylan. ¡Amazing! La primera partida con este texture pack. Vamos a ver si podemos ganar otra. ¡Tucky, señor Emma! Hay uno en el medio ahora que estoy viendo. ¡Ah! Se cayó uno solo. ¡Amazing! ¡Tucky! ¡Ah, pensé que se va a venir por acá! ¡No, por ahí! ¡Tucky! ¡Tucky! ¿Te puedes caer? ¿Te puedes caer? Te puedes caer porque me viene otro. ¡Uy, uy, 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 uy! Alfi, loco, asco Pone asco y tuvo toda la partida campeando No lo puedo creer Hey, ¿qué te pareció el video? Si te gustó, no olvides dejar tu like Comentarme cuál fue la parte que más te gustó Y suscribirte para seguir viendo todo este tipo de contenido Acá te dejo también mi último video De algún otro video que se me ocurra Gracias por pasarte Y adiós